Tras una caminata de 8 kilómetros, un grupo de más de 400 alumnos y profesores de la Escuela Secundaria Nº 12 de Beijing llegó con éxito a la Plaza del Museo de la Guerra del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa. Los estudiantes recitaron una carta escrita por Chao Yiman, figura venerada en China, conocida por su valeroso papel como mujer luchadora durante la batalla contra la invasión japonesa. El contenido de la carta, escrita en 1936, justo antes de su trágica muerte a manos del ejército japonés, es una sentida despedida a su hijo. En ella transmite su sentido de sacrificio por la nación y el compromiso con su causa. Durante el acto, el museo obsequió a los estudiantes una bandera símbolo del equipo de voluntarios, dándoles la bienvenida como guías dentro del recinto. Es un honor para mí tomar la bandera en nombre de todos los estudiantes. Después de terminar las sesiones de formación impartidas por el museo, nos convertiremos en guías voluntarios y contaremos esta historia a más visitantes. La caminata de ocho kilómetros no fue fácil, pero me ha enseñado a asumir desafíos, como nuestros predecesores. Vení al museo y ver la exposición me ha hecho apreciar aún más la paz que tanto nos costó conseguir. El Museo de la Guerra del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa, fundado en 1987, no cobra entrada y es un sitio muy popular entre los turistas. El curador del museo afirma que los numerosos retos a los que se enfrenta el mundo actual dan a la institución un significado adicional y destaca el papel crucial de las generaciones más jóvenes en la defensa de la memoria histórica, mientras guían al mundo hacia un futuro mejor. Esperamos que los estudiantes puedan aprender cómo lucharon los mártires por la independencia y la libertad de nuestra nación. Los jóvenes estudiantes deben mantener el espíritu, estudiar duro y hacer sus propias contribuciones al desarrollo de nuestra nación y a la paz para toda la humanidad.